¿Qué pasa gente? Aquí también estamos en Kingdom Hearts 1, en nuestra parte número 12-2, básicamente. Y bueno, en la última parte tuve que hacer la 23 minutos creo que fue, porque de verdad no podía más. Que lo intenté, pero estaba demasiado cansado. Creo que por culo de enemigo, de verdad. Venga, conviértete, 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 no, no jodas. Ya se los he transformado. Joder, venga, eh, cuando he transformado. Venga, more. Bien. Joder. Lo que viene que me da tanto por culo de achar en enemigo. Si no, no se ponen cosas. Venga. Venga, ¿qué vas a hacer ahora? Cabrón. Estás muerto. Vale, ahora lo que voy a hacer por aquí era buscar eso, una lápida o algo que valiese para eso, ¿no? Bueno, pues ahí tiene. Bien. Deciré intentar ir más rápido como lo de la sirenita, que era un porcuro de verdad. Pero sí de hacerlos jefe de manera rápida y eficiente. Como pasar de los enemigos, como de la mierda, porque se tiene hasta la polla de ellos, cosas así. A ver. Yo sabía que Oogie Boogie estaba detrás de esto. ¿Venga? 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 A ver. ¿Venga? 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 De nada. Bueno, ¡no me gusta! ¿Venga! ¿Venga? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¿Nada? Días con Wuffy. Vale, venga. ¡Caja! ¡Ether! ¡Ton! 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 ¿Y ahora que el Chim me llega? ¿Qué? No me están hablando por Twitter. Pues nada, ya que estamos vamos a abrir el cofre que nos cae... Eter, vale. Yo que estoy a mirar que llave de espada teníamos porque de verdad que estoy un poco hasta la hordia. Es la mejor que tenemos por ahora, mierda. Sí. ¿Y ellos también a los mismos? Vale. Vale, pasad de los enemigos y... Da igual. Por aquí era... Sí. Vale. 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 Por ahí no es. Y creo que sí. Cuarto del juego. Vale. Aquí preparados porque están... Jue-so-co- Siempre se olvidan los tres nombres, vamos Cuando se hacieron como un jefe, tened que matar a los tres Bueno, matar. Dejadlos inconscientes, aquí no debe matar a nadie Claro está, hay que ir con cuidado porque estos cabrones nos quitaron poco ¡Joder! ¡Por culo! ¡Joder! 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 Muy bien A ver, si, Shorsen y Barrio no son Si, no son jefes, pero... ¡Está suficiente con por culo como para considerarlo! ¡Y hecho! ¡Huggy, mate! ¡Me despedido! ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón! Puigui del corazón. Si, es cierto. Pero vosotros dijisteis... ...debería darte vergüenza. Hija de puta. Si, tiene cara de que de mayor va a ser más feliz. Vale. Puigui nos dijo que no reveláramos si esconditeis. Y... Se supone que tampoco podemos hablar de la palanca. Puigui nos obligó. No tuvimos opción. Vale. Falta la niña que esta aquí. Yo solo seguía las ordenes de Oogie. Ok. Se supone que si te acercas... A ver, te sale el comando una gana. No, el niño no. No. Se supone que no se supone que sí. No. 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 Como ya nosotros tambien. Que que va a hacer con el corazón, ni de. Que que va a hacer con el corazón, ni de. Nosotros no tenemos el corazón, lo tienes Buggy Buggy. Vale, lo de antes. Coño. Me ha costado la puta vida. A ver si ahora cambia lo que hablan. Un pollo barajado esta eh, Buggy no es por mi tiempo. No se donde esta eh, yo en tu lugar me alejaria de Buggy. Vea ese ya ha cambiado. Y nunca encontrareis la puerta verde. Eh, es como dice lo de la puerta verde. Es facil encontrar porque esta tirandote desde arriba a uno de los puntos. Es decir, ahora os diré a cual, pues lo puedo ir. Pero era, era super facil. Era en plan te asomabas por aqui o por uno de esos lados. A ver. A ver. Me acuerdo que lo descubria asi, por asomero una vez. En plan, ah, de puerta verde, puerta verde, DBS y dijabas, mira. Bingo. A ver. Pero bueno, ahora si lo encuentro rapido. Vamos. Vale. Vale. Tiene que ser madero. Vale. 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 Estamos donde antes. Vale. 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 Vamos a subir. Si es que los dejo. Vale. 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 Yo soy que me tiraba desde arriba, pero no me acuerdo desde que punto exacto del mapa. Pero en serio, era... Pero la nunca he encontrado en la caseta verde, vale. Da igual, osea... Te asomabas y bajabas. Pero desde aquí parece que no. Uy, gracias a mentiras, cabrón. Uy, nada. Cade, cae, nada. Pero yo estaba por el lado... Por el lado derecho. Tío, ¿por qué el lado derecho? No. Tío, ya llevamos poco tiempo de capítulos por eso que en verdad. Vale, Trio. Bien. Si yo puedo asegurar que nunca he llegado de manera normal a lo que es donde está Huibugi. Nunca. Todo se me tiró. Bien. Vale, está más arriba. Seguro. Odio esto porque lo sé de memoria y ahora se me olvida donde estaba eso. ¿Dónde está Huibugi? Que es fácil encontrar. Fragones. Pero ya queda ahí como un noob. Pero bueno. No, yo lo tengo. No debo. No, no. No, no, no. No. No, no. Que, que... Uy que puta gracia, como mal de que... No jodas, tio. Dios mio, y el premio de la potra es para Nightguard. ¿Qué es eso? F*** A ver... Uy, boogie devuelve a mi corazón A ver... No se supone que... Muy pocos tienen poder... Por así decirlo, para llamar sin corazón Es decir, llamarlos... Controlarlos puede cualquier señor Por así decirlo Bueno, ya tiene dos... Tiene más de los que tenía Jafar Porque Jafar tuvo suerte Vale... La cosa es esta... Tenéis que... Ir viendo donde se queda Y cuando toque... Seleccionar uno de los puntos Es decir, lo pones encima y reacciona Si tú ves que... A ver... Vale, pues también le cierras en ese triángulo Así que ahora puedes subir Y partirle la cara Mierda... A ver... También depende de lo que le salga... Te tiene una cosa u otra y demás... Tienes que elegir bien... Porque a lo mejor... El de Himalaya... Se queda a salvo... Bueno, eso... No deje a vuestros compañeros fuera... Como yo he hecho... Ah, bueno... No soy un impidense... Eh... A ver... Que siempre se lo come... Fua... Que la IA... Está todo mal hecha para eso... Venga... Vale... A ver... Vamos a activar esto... Ok... Es que también te pierda las bujas... Pero, los te tengo... Bien... A ver... O sea... No se eh... No se eh... No se eh... No se eh... Que bueno... Solo... Yo... No se eh... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me voy! Ya estoy viendo que es fácil matarle. ¡Suscríbete! 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 Vale. Es decir, estaba esperando a que se pusiese ahí. Bien, a ver... Yo me alejo siempre que después de tirar los dados, ahí hace un vuelo de daño. ¿En serio? ¿He encontrado el punto exacto en el que no te puede dar? ¿En serio? No, este ya tiene nada de morir, está ahí poniéndose ya en punto de escarronado. Venga ya, por lo que te queda, muérete. A ver... ¿Qué sacarás? A ver... ¿Nada? Bueno, entonces poco se activará esto. Ah, no, que se puede curar con eso. Yo me cago en la puta. No me lo creo. No me lo creo. Eso es un trickshot. Eso es un puta trickshot. Ah, que me tiras. No, que bueno. No me lo creo. En serio, me lo he cargado. Por haberme... Por haber dicho que eres de pego, que seguro que no cuela. Porque... No se puede curar. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ahora me he sacado Y el informe de Ansem numero 7 Que veis que era tan fácil vencer a Buggy no? Venga ya sabéis que viene Argo Viene la super nena Viene la super nena Tenemos los super poderes Buggy Buggy y el árbol Que se dan la subida para prevenir la luz Y a la suerte hacer bien No se va se va A ver Para decirles fácil Tienes que encontrar esas bolas negras Y ir rompiéndolas Es fácil Lo único es que van bolas de fuego Venga Como se ha hecho tan grande Mira Sara La bolsa de poder de la oscuridad Fuiui Tiene poder de esos Pegotes oscuros Entonces tenemos que destruir esas cosas No Mike ¿Vamos? ¿Vamos? Vengo Vamos Taaah Bien, ahora de aquí Bien, aquí Ahí Y vamos a por este Sí, ya sé que es un poco Uy, un poco por culero, pero bueno Venga, vale, ahora era por el techo Uff Aquí, aquí, aquí Saltamos hasta aquí abajo Y tenemos otro pegote Bueno, ya estáis viendo Nightward del futuro Lo he puesto ahí abajo Justo en el centro del tipo Así decirlo Sería ahí Ahí, en el que no Haber puesto Número de pegotes No pasa nada Sube Bien Vamos Uy Vamos, vamos Come on Come on Come on Come on Come on Venga Uff, se arquea nada Bien, sigamos Uff, menos mal de que Uff, no podemos tirar de aquí Aquí Tiene que ver Tenemos que retomar el camino Tiene que ver Aquí 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 No, venga Venga, ahí me he colado Por el momento Con nada Me ha mal que volviendo Venga Que no sé No sé si en Nightward del futuro Pondrán uno de pegotes Por lo que Me tendré que rever El capítulo Pero se ve a la pena A ver Venga Sube Ahí Suben Aquí Ahí Y aquí Bien De verdad No me importa. Por lo menos también me he curado en uno distinto. ¿Halo donde hay en el small of red? Debo. Siempre hay una cajilla. A ver... Aquí... Ampliar el salto. No jodas el salto. Dios. Pero... Sí, vale. Vale, vale, desde aquí. Voy a pasar otro camino porque me están bombardeando y así. Desde aquí creo que podemos rápido... Sí, right. Vale. Aquí. Aquí, aquí. Venga, sube, sube. A ver, una de dos. O se agarra por ahí arriba, cosa que no creo. Duplica. Te loendran. No, no. No, no... Yo tengo aquí en tu rí Skull. Sí... Esto le parece. No, no. No, no... No... No, no... No, no... No, no... No, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto puede ayudar! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! Y hemos ganado más vida, por fin. Creo que ya tendremos unos 50 puntos de vida. ¡Y ya estaría! ¡Vamos! A ver... Joh! ¡Llevo una espada muy homosexual! Y... La cerradura, la cerradura. ¿Hago tenido el poder de los astros? ¿Que la da Plus Plus? ¿Era ya Plus Plus? No me lo creer. No tengo Plus Plus. ¡Oh, Dios! Lo único que me interesa verdaderamente... ...cura Plus Plus. No te preocupes, Jack. ¿Vamos a tener otro plan para Halloween? La próxima vez, lo haremos juntos. No hay más remedio. Habrá que cancelar el festival de Halloween sin corazón. Por favor, acepta esto. Calabaza macabra? ¡Sí! Ven a visitarnos cuando quieras, Sora. El próximo Halloween será el más estremecedor de todos. Emoción, recuerdos, pusimos todos los ingredientes necesarios. ¿Qué más se necesita para hacer un corazón? De todos modos, ¿qué es un corazón? ¡No tengo ni idea! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Seminadora? Calabaza macabra. Tiene gran alcance y produce golpe y le dan el consecutivo... ¡Dios! Después de esa ya viene la siguiente. La siguiente a esta va a ser con la que nos vamos a pasar el juego. Y no, chicos. Vamos a hacer tema. Vale, pues como ya hemos terminado este mundo, vamos a irnos. ¿Qué idea es esto, eh? Claro, está. ¿Qué nos tocaría el siguiente mapa? Mundo, como queréis llamarlo. Perro. Perro. Eh... Oye, vamos a hacer un minuto. Podríamos. ¿Dónde viemos? Uh, vamos a hacerlo. Uh... Me gusta la idea. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Me gusta. Me gusta. Ahora vamos aquí. Que... No voy a decir como se llama. Porque es un secretito. Mira... Vamos... Si ya... Nos queda poco juego. Si lo que es poco juego. Pero nos quedan varias partes. Porque en verdad ahora lo que toca... Si se hace rápido... Puede quedar... Bien. Más o menos. Pero no sé. Me gustaría hacerlo con calma. Y... Ir explicando las cosas. Poder disfrutar bien de las cinemáticas. A ver... Si se hace así. Si se hace así. Ah, mierda. Debe. Cogió... El modelo. Cagre. Venga. Ahí está lo... La nave estable. No sabas que me he cogido otra vez en un modelo. Ah, si. La mía. Es falsa. Vamos. Eh. Uy, mira. Se acerca un barco muy grande. Es verdad. Nos faltaba este mundo. No. No. Abre los ojos. Paponatas. Es un barco pirata. ¿Un barco pirata? ¿Disney? Tiene que ser... El capitán Sparrow. Un pirata es lo que ha dicho. Mierda. No, ni lo que ha dicho. Gómez. Bueno. Acabemos aquí. Cinemática. Están. Están. No piensas que te vayas, Sora. ¿Tienes un buen de nuevo? ¿Dónde están Donald y Gófie? Están. 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 Tienes un buen de nuevo. ¿Y tú tienes amigos? En vez de preocuparte sobre ellas, deberías preguntarte sobre ella. ¡Kairi! ¡Es cierto! En el que estabas viajando alrededor, finalmente encontré ella. ¡No tan rápido! No hay escena de inflexión abiertas mi chico, chico! Riku, ¿por qué estás contando con los Heartless? Los Heartless me obedece ahora, Sora. Ahora no tengo nada que os extraño. Wow, la sombra Qué asco Oh, yo creo que era Smith, no es Smith, a ver si en plan por no ir a España ¿Puedo imaginarlo? Oh, mis malas nervios ¿No te dices? Sí, definitivamente fue Kyrie, finalmente encontré a ella Bien, vamos a ir y hablar con ella Sí Sí, suena bien Ok, mi padre Vamos a ir ahora Oh, sorry Bueno pues, a ver... ¿Cómo estás ahí? ¿Quieres buscar un camino? ¿Quién eres? Soy un pedáfila ¿Qué? 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 ¿Tú encontraste a Wendy? Espera, hay otra chica también? ¿Estás locada? No hay manera que voy a dejar a Wendy allí Ajá, sí Debe haber traído a nosotros Ajá Vamos, Tink Abre la puerta Soy Peter Pan Soy Sora Ah, ok Vamos a ir juntos Pero solo hasta que encontremos a Wendy Sí, bueno, muchísimas gracias por pasar por aquí Por apoyar al canal Y por todo lo que hacéis día a día Dando esa visita y ese like Así que muchas gracias y hasta ahora